El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido este jueves, entre otros, con el nuevo primer ministro británico y con el presidente de Ucrania en el marco de la Comunidad Política Europea, que se celebra en Woodstock. Sánchez y Keir Stamer se han mostrado convencidos de que había un acuerdo entre ambos países respecto a la situación de Gibraltar, aunque sin concretar una fecha. Posteriormente, Sánchez ha asistido junto al resto de líderes europeos a la recepción ofrecida por el rey Carlos III en la biblioteca del Palacio de Blenheim.